Aquí tenemos estufas, está más cálido el ambiente para los pacientes y para los funcionarios. Además que tenemos el apoyo de voluntarios de la iglesia que nos ayudan a organizar a la gente dentro del establecimiento. Está bonito, muy bonito. Me gustó mucho, muy lindo. No se demora nada, uno lo atende en el tiro. Y bien atendido. Calentito, aquí es frío, vamos a pasar. Bueno, bonito, bonito. Que vengan nomás todos a vacunarse nomás, que no tengan miedo, ¿verdad? Está muy lindo aquí el local, bonito esto aquí. Tranquilo, es todo limpiecito, que uno de los primeros que se fijan es en el lugar. Calentito, bien atendido, bien amable, las señoritas que la atienden a uno. Bueno, yo recomiendo a los vecinos de la isla de May porque se vengan a vacunar aquí, porque sí es bueno. Me gustó. Y la verdad me ha parecido súper genial poder ayudar a la comunidad de esta manera. Y bueno, la iglesia se prestó como sede para poder que el centro vacunatorio sea aquí. Ha sido una experiencia súper linda poder ayudar a la gente, poder organizarlos y todo eso, junto a los misioneros también que están de tiempo completo haciendo esto. O sea, que ellos están al servicio de la comunidad. Y bueno, por turnos estamos ayudando. Hay personas que vienen en la mañana, hay personas que vienen en la tarde. Y ha sido súper gratificante poder prestar servicio de esta manera. Principalmente lo que nosotros hacemos es recibir a la gente, le preguntamos qué tipo de vacuna, los acomodamos y los llevamos, por ejemplo, si ellos tienen la vacuna moderna, los llevamos a donde están vacunando ahí. Si ellos tienen la vacuna Pfizer, los llevamos donde está la Pfizer. Y también les indicamos cuando ellos tienen que esperar. Entonces les indicamos que tienen que esperar su media hora en el segundo piso, manjer. ¡Gracias!